No te compliques la vida. A grandes problemas, soluciones simples. No te compliques la vida. Problema 1. Cuando la NASA comenzó con el lanzamiento de astronautas al espacio, descubrieron que los bolígrafos no funcionarían sin gravedad o con gravedad cero, pues la tinta no bajaría hasta la superficie en que se deseara escribir. Solución A. Resolver este problema les llevó 6 años y 12 millones de dólares. Desarrollaron un bolígrafo que funcionaba bajo gravedad cero, al revés, debajo del agua, prácticamente en cualquier superficie, incluyendo cristal, y en un rango de temperaturas que iban desde abajo del punto de congelación hasta superar los 300 grados. Solución. ¿Y qué hicieron los rusos? Los rusos utilizaron un lápiz. Problema 2. Uno de los más memorables casos de estudio de la gestión japonesa fue el caso de la caja de jabón vacía, que ocurrió en una de las más grandes empresas de productos en Japón. La compañía recibió la queja de un consumidor que compró una caja de jabón y estaba vacía. Inmediatamente, las autoridades aislaron el problema de la cadena de montaje, que transportaba todas las cajas empaquetadas de jabón al departamento de reparto. Por alguna razón, una caja de jabón pasó vacía por la cadena de montaje. Los altos cargos pidieron a sus ingenieros que encontraran una buena y rápida solución del problema. Solución A. De inmediato, los ingenieros se lanzaron a su labor para idear una máquina de rayos X con monitores de alta resolución, manejados por dos personas, y así vigilar todas las cajas de jabón que pasaran por la línea para asegurarse de que no fueran vacías. Sin duda, trabajaron duro y rápido. Solución Cuando a un empleado común en una empresa pequeña se le planteó el mismo problema, no entró en complicaciones de rayos X, robots, equipos informáticos o complicados. En lugar de eso, planteó otra solución. Compró un potente ventilador industrial y lo apuntó hacia la cadena de montaje. Encendió el ventilador y mientras cada caja pasaba por el ventilador, las que estaban vacías simplemente salían volando de la línea de producción. Problema número 3 Un magnate hotelero viajó a una ciudad hindú por segunda vez a un año de distancia de su primer viaje. Al llegar al mostrador de un hotel inferior en estrellas a los de su cadena, el empleado le sonrió y lo saludó diciéndole Bienvenido nuevamente señor, que bueno verlo de vuelta en nuestro hotel. Sorprendido en gran manera, ya que a pesar de ser una persona tan importante, le gustaba el anonimato y difícilmente el empleado tendría tan buena memoria para saber que estuvo allí un año antes. Quiso imponer el mismo sistema en su cadena de útiles, ya que ese simple gesto lo hizo sentir muy bien. A su regreso inmediatamente, puso a trabajar en este asunto a sus empleados para encontrar una solución a su petición. Solución A La solución fue buscar el mejor software con reconocimiento de rostros, base de datos, cámaras especiales, tiempo de respuesta en microsegundos, capacitación a empleados, etc. etc. Con un costo aproximado de 2.5 millones de dólares. Solución El magnate prefirió viajar nuevamente y sobornar al empleado de aquel hotel para que le revelara la tecnología que aplicaban. El empleado no aceptó soborno alguno, sino que humildemente comentó al magnate cómo lo hacían. Él dijo Mire señor, tenemos un arreglo con los taxistas que lo trajeron hasta acá. Ellos le preguntarán si ya se ha hospedado en el hotel al cual lo estaban trayendo y si es afirmativo. Entonces, cuando él deja su equipaje aquí en el mostrador, nos hace una señal y así se gana un dólar. Moraleja No te compliques. Concibe la solución más simple al problema. Aprende a centrarte en las soluciones y no en los problemas. Siempre positivo, nunca negativo. El hijo que muchas veces no limpia su cuarto y se la pasa viendo televisión significa que está en casa. El desorden que tengo que limpiar después de una fiesta significa que estuvimos rodeados de familiares o amigos. Las ropas que están apretadas significan que tengo más que suficiente para comer. El trabajo que tengo en limpiar la casa significa que tengo una casa. No encuentro estacionamiento significa que tengo coche. Los ruidos de la ciudad significan que puedo ir. El cansancio al final del día significa que puedo trabajar. El despertador que escucho todas las mañanas significa que estoy vivo. Finalmente, por los comentarios que recibo, significa que tengo personas agradecidas en mi canal. Cuando pienses que en la vida te va mal, escucha otra vez este mensaje. Ser agradecido es esencial para apreciar y disfrutar plenamente la vida. Agradecer lo que somos, lo que hemos conseguido, lo que tenemos, las personas que nos rodean, etc. Nos hace vivir en armonía con nuestro entorno y con un alto grado de bienestar. Es de buen nacido ser agradecido. Muchas veces nos olvidamos de este dicho popular que es una gran verdad. Son muchos los temas que escapan a nuestro control en la vida. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida. Nuestra mente es bombardeada continuamente con multitud de información, razón por la cual tiene que filtrar todo lo que no está buscando activamente. El problema radica en que como regla general, nuestra mente tiende a ver lo que está mal y las carencias. Esto se debe a que, a fin de evitar el peligro y asegurar nuestra supervivencia, buscamos lo que está fuera de lo esperado o puede representar un peligro. Sin embargo, si nos dejamos llevar por estos pensamientos negativos, pueden comenzar a dominar nuestra mente y a afectar a nuestras expectativas. Empezamos a esperar situaciones negativas y a crear lo negativo en nuestra vida. El resultado final, una vida de experiencias y resultados decepcionantes y frustrantes. Pese a todo lo dicho anteriormente, podemos detener la tendencia negativa natural de nuestra mente mediante la reorientación hacia la abundancia y lo que es positivamente posible, centrándonos en aquello de lo que estamos agradecidos. Con este cambio de visión, casi al instante, tu vida puede cambiar su trayectoria. Tu mundo puede revolucionarse y todo lo que puedes crear en él. De esta forma nos vamos a sentir mucho mejor, siendo agradecidos incluso cuando las cosas no van del todo bien y cuando surgen conflictos o problemas. ¿Qué visión tienes acerca de tu propia vida? ¿Eres capaz de valorar aquellas cosas positivas que tienes? ¿En qué aspecto te concentras al ver tu propia existencia? A continuación te presentamos algunos puntos que pueden servir para estimular tu reflexión y ayudarte a cambiar la perspectiva que hasta ahora tienes. Abre los ojos al mundo. Tenemos que salir de nuestro universo cerrado, mirar hacia el exterior a los demás y darnos cuenta de todas las cosas que tenemos y agradecerlo. Lamentablemente, hay muchas personas en peor situación que tú. Hazte consciente de ello y fíjate, seguro que después estarás más agradecido de la situación en la que te encuentras de la que muchas veces quizás te quejes. Date cuenta de todas las cosas malas que no te suceden. A veces ocurre un pequeño percance que podría haber sido mucho peor. Es importante darse cuenta de ello y estar agradecido de que el problema no haya sido mayor. Presta atención a las cosas buenas que sí te ocurren. Muchas veces vivimos la vida sin prestar atención a las pequeñas buenas cosas que no suceden porque las más espectaculares son más evidentes y llaman más la atención. Sin embargo, si piensas un poco, verás la cantidad de cosas positivas que hay en tu vida. Es fundamental reeducarnos para aprender a pensar en positivo y ver todo lo bueno que vivimos cada día. Aprende a ser agradecido practicándolo. Todo puede ser aprendido y la capacidad de experimentar el agradecimiento es una parte de tu carácter que siempre puede mejorarse si lo practicas. Existen diferentes formas de hacerlo, como por ejemplo, escribir cada día en un diario de gratitud tal como recomienda Martin Seligman. Rodéate de personas con una actitud positiva y agradecida. Las actitudes negativas y pesimistas se contagian rápidamente. Por eso es importante que aquellos que nos acompañen en la vida tengan una visión optimista. También podemos nosotros mismos ayudar a otros a ver todo lo bueno que tienen en sus vidas. Decide no ser la víctima. En momentos difíciles o cuando pierdes a alguien, es muy importante ser agradecido con lo que todavía tienes y por las oportunidades que aún se te presentan. Se trata de no enfocarse solo en lo que consideramos malo y buscar lo positivo de cada situación. Porque siempre hay algo favorable, aunque en un principio nos cueste describirlo. Intenta ser agradecido y cambia tu vida. Ser agradecido es una cualidad que todos admiramos en el carácter de los demás, ¿verdad? Para ello no hay razones, ni excusas. Tampoco hay edades. Nunca eres demasiado viejo como para intentar ser positivo y valorar todo lo maravilloso que tienes. Inténtalo. Verás que puedes empezar poco a poco a sentirte agradecido por las pequeñas cosas que te ocurren. Muchas gracias. Así sea. De Albert Lennon, ANC Productions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!